¿Qué es el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? La Tierra la reemite en una longitud de onda distinta, en onda larga y cuando nosotros tenemos una concentración muy alta de CO2 en la atmósfera, lo que hace que esta energía que debiera salir hacia el espacio queda capturada por esta película de CO2 que nosotros hemos ido construyendo. Y eso genera calentamiento. Ahora, ¿qué genera gases de efecto invernadero? Bueno, tenemos la combustión de combustibles fósiles, ¿verdad? ¿Qué es el cambio climático? Apoderando a través del cemento de ese gran capturador de CO2. Aquí es importante relevar el rol que tiene el suelo como capturador de CO2 dentro del sistema, que es una declaración bastante invisible. La gente no le da el valor al suelo. El suelo es un ecosistema vivo, que dentro de sus roles, además, digamos, de promover, digamos, la mineralización y del intercambio gaseoso y de absorber agua, tiene vida, tiene microorganismos que funcionan. Entonces, uno de sus roles es que justamente capturan el CO2 y lo atrapan en el suelo. Entonces, cada vez que nosotros perdemos un suelo agrícola, no solamente estamos perdiendo un pedazo de terreno donde podríamos producir, estamos perdiendo un espacio de mitigación. Y no lo sabemos muchas veces, ¿ya? Bueno, el tema de la silvicultura. Bueno, ustedes son del área agrícola y claramente tienen súper claro, ¿verdad?, que los árboles capturan el CO2, lo transforman en oxígeno, y por eso hablamos de que los bosques son los grandes pulmones del planeta. Ahora, sistemas de agricultura extremadamente intensivos que se han ido promoviendo, no solamente en Chile, sino que en el mundo, han generado depredación de bosque nativo, ¿ya? Se ha generado destrucción de ecosistemas que eran los que generaban, digamos, la captura del CO2 y la transformación en oxígeno. Es así como en Indonesia, por ejemplo, cuando se arrasa el bosque para las plantaciones de los palmares, ¿verdad?, para el aceite, que forma parte prácticamente de todos los alimentos que nosotros consumimos, ¿ya? Estamos generando un desequilibrio, ¿verdad?, dentro de este gran ecosistema que es el mundo. Bueno, la agricultura, nosotros somos, digamos, generadores de metano, ¿verdad?, a través de la producción animal. De la producción ganadera, básicamente, ¿verdad?, de los bovinos. Y respecto a eso, en realidad, hay varias declaraciones en el mundo. O sea, yo he escuchado especialistas que dicen, terminemos con la ganadería, otros que dicen que culturalmente no lo podemos hacer. La verdad que es un tema de discusión y reflexión, ¿ya? Me tocó hace muy costa dar una charla con unos alumnos y un alumno me decía hoy, pero el metano transformado en CO2 es una cantidad exorbitante de emisión, ¿ya? Entonces, me decía, ¿por qué no, digamos, terminar con la ganadería? La verdad es que yo le decía, bueno, pero en la India hay mucho ganado, la gente no se come el ganado y las emisiones de CO2 en la India también son brutales. Entonces, yo creo que al final la solución tiene que ver con una combinación y con ciertas declaraciones que tienen que ver también con también reconocer ciertos hábitos culturales. Yo personalmente consumo muy poca carne roja, pero por un tema de que no me gusta, ¿ya? Pero nosotros que somos un país con más de 4.000 kilómetros de costa, tal vez deberíamos tener una vocación más por el consumo de pescado y tal vez reducir nuestras emisiones de CO2. Pero yo personalmente no podría darles una receta o una recomendación, solamente puedo hacer una invitación a la reflexión. Bueno, desechos y manejos sólidos, todos sabemos que en los basurales, ¿verdad? Todos los microbasurales son generadores de metano y el metano, como les decía yo, al desdoblarse, digamos, en términos químicos, termina siendo una cantidad brutal de CO2 en la atmósfera. La próxima. Bueno, ¿qué está pasando? El profesor Fernando Santibáñez, lo cito a él porque son declaraciones de él y son imágenes de él también. La conclusión de los estudios y de los modelos es que el mundo se está calentando a una velocidad de 0,2 grados por década. Y ahí, bueno, ahí hay algunas, digamos, hay una gráfica donde muestra cómo ha ido aumentando el calentamiento global. Ahora, yo siempre invito también a reflexionar respecto al tema del calentamiento global desde una perspectiva que no sea desde la perspectiva nuestra como seres humanos, ¿ya? Y por qué los invito a reflexionar desde otra mirada, porque yo siempre digo, para mí como ser humano, cuando me dicen que el planeta va a aumentar un grado o un grado y medio, la verdad es que no me dice gran cosa. ¿Y por qué no me dice gran cosa? Porque si yo tengo mucho calor en el verano, aprieto un botón y pongo mi aire acondicionado y el 1,5 grados más, la verdad que no me impacta. Pero cuando yo pienso y vuelvo al tema del suelo y vuelvo al tema de la naturaleza y vuelvo a la planta que está respirando y que está requiriendo agua, 1,5 grados es mucho. Hay microorganismos en el suelo, en la biota del suelo que se van a ver afectados. Van a haber bacterias que van a ir desapareciendo. Hay animales en el mundo que permanentemente, cada día van desapareciendo por esa 1,5 o un grado o dos grados, digamos, a nivel global. Entonces, desde nuestra perspectiva, nosotros somos bastante más adaptables, entre comillas, y vamos a ver más adelante que no es tan así, al cambio climático. Pero todo nuestro entorno es tremendamente vulnerable y sensible, digamos, a esta pequeña variación que pareciera insignificante, pero desde la perspectiva nuestra. Entonces hay que cambiar un poco el foco y empezar a mirar desde la perspectiva del sistema global y de los microorganismos y de todos los habitantes de este espacio que es la Tierra. Dale, por favor. Bueno, ¿qué cosas puntuales se saben? Que la temperatura ha subido entre 0 y 8 a 1 grado, que los eventos climáticos extremos se han duplicado, que los desiertos han avanzado, ¿verdad? Que el nivel del mar ha subido, que el pH del mar ha bajado, o sea, se ha ido acidificando, y que los bosques del mundo se pierden, de acuerdo a la información que nos dio el profesor Santibáñez, 18 hectáreas por minuto. Brutal. La próxima. Bueno, aquí tenemos... Perdón, retrucé un poquito. Aquí tenemos el mapa de cuáles son las emisiones de CO2 en el mundo. Ya esto de 2017, no es tan antiguo, pero vemos en realidad que nosotros como país, Chile es un puntito bien poco significativo, ¿ya? Pero estamos, digamos, en un territorio donde al final la atmósfera no tiene fronteras, no dice, bueno, este es el pedacito que le corresponde a Chile. Estamos en una globalidad. La próxima no. Entonces, aunque seamos poquitos, bueno, aquí está un poco la descripción de quiénes son los que aportan mayormente. Bueno, básicamente Estados Unidos y China. Y, bueno, el resto de los países han ido, digamos, tomando acuerdos y tratando de reducir sus emisiones. La próxima. ¿Cuáles son los impactos esperados para los seres humanos? ¿Ya? Yo aquí menciono algunos que son... Y lo pongo para los seres humanos para que se den cuenta de que esto tiene una transversalidad, que no es un tema solamente asociado a la agricultura. ¿Ya? Tenemos problemas con salud, vamos a tener problemas con disponibilidad de alimento, disponibilidad de agua, el tema de los fenómenos extremos y el tema de las migraciones. ¿Talén? Entonces, en temas de salud, nuevas enfermedades. Dale nomás. Virucica. Dale nomás. Y problemas, ¿verdad? De vengue en Isla de Pascua. Estas son noticias de Chile. ¿Ya? Yo ayer leía en un diario que en Antofagasta, en una institución carcelaria, habían encontrado unas larvas del mosquito que produce dengue, fiebre amarilla y otras. ¿Ya? Entonces, no es un tema lejano. El tema de que tenemos mayor temperatura, tenemos mayor humedad, genera hábitats que antes no eran apropiados para otras plagas de otras partes. ¿Ya? Entonces, nos vemos, digamos, de alguna forma, como sociedad, ¿verdad? Están enfrentadas a nuevos desafíos en el tema de salud. Esto ya va a dejar en un tiempo más de ser noticia y va a ser algo entendido como normal. ¿Ya? Dale nomás. En el tema de disponibilidad de alimentos. Aquí hay una publicación de la ONU que dice que en el 2040 habrá menos alimentos por cambio climático. Dale la próxima. El tema de la escasez hídrica. Dale nomás. Dice, perdón, la anterior, dice verdad, prensa, digamos, mundial, que el 6% del PIB en algunos países se reducirá a producto de cambio climático. O sea, no es algo, y el 2050, que está a la vuelta de la esquina, la próxima, es reconocido mundialmente. Dale nomás. Y nos acostumbramos a ver esas imágenes en la televisión. Inundaciones en Asia, inundaciones en Estados Unidos, donde países con gran desarrollo, con gran tecnología, con gran infraestructura, hoy día tienen que salir de sus casas en botes. Es cambio climático. Bueno, las tormentas, ya el otro día hablaban, no sé, en California, no sé cuántos, 200 rayos en una tormenta. Cosas brutales que nosotros no estábamos acostumbrados. La próxima. Bueno, ni hablar de las sequías, ¿verdad? Y la próxima, las marejadas. Y eso yo, digamos, quisiera hacer hincapié. Nosotros en Chile tenemos más de 4.000 kilómetros de costa. Y el comportamiento ha ido cambiando. O sea, yo tengo recuerdos, y hice el ejercicio un poquito, que fui a una playa donde vivía, digamos, en la infancia, y encontré que en realidad el borde costero se ha ido reduciendo en espacio. Las playas se han ido achicando. Y hay periodos de invierno, verano, donde tenemos eventos de marejada. O sea, aquí hay una afectación, no lo podemos negar. La próxima. Bueno, tenemos el tema de los huracanes, ¿verdad? Que lo ven todos los días ustedes en prensa. Y, dale. Y, bueno, el tema de las migraciones en busca del agua. Yo me acuerdo que el año, este año o el año pasado, me tocó leer una noticia, que normalmente yo, digamos, estoy permanentemente tratando de ponerme al día, y justamente planteaba el tema de las tragedias por las migraciones, producto de cambio climático. Y, básicamente, son por el tema del agua. Hablaban de que Ciudad del Cabo tenía una cantidad de agua reducida para semanas, meses. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué va a hacer esa población? ¿Qué hace la población cuando le falta el elemento más básico? Migra. Y tenemos que prepararnos en el mundo, no solamente a recibir migrantes por situaciones políticas, religiosas, oportunidades, digamos, de desarrollo personal, sino que también hoy día nuestro futuro va a enfrentar a migraciones producto de cambio climático. Tenemos que ver el tema del agua, la alimentación, ¿verdad? La salud, cómo ordenamos el territorio, cómo usamos energías más verdes. Dale nomás. Bueno, ¿y qué está haciendo el mundo? El mundo, el acuerdo de Kioto, ¿verdad? Hizo, digamos, el acuerdo de París y está implementando baterías a distintas escalas, el desarrollo de la energía eólica, la energía solar, el capturador de aguas lluvias. En África, por ejemplo, los helios domésticos, que son unidades pequeñitas para desalar agua, el tema de las carvas, de las huarcas, perdón, en África, etc. O sea, hay múltiples herramientas para tratar de enfrentar este gran desafío a la próxima. Y, bueno, Chile, por el acuerdo de Kioto, fue caracterizado o definido que es un país vulnerable. Somos un país vulnerable porque tenemos una zona costera baja, tenemos zonas áridas, susceptibles a deforestación, etc. Un conocimiento que ya todos tenemos. Dale la próxima. Y, de acuerdo a los pronósticos y modelos, la temperatura para nuestra zona, básicamente, en la sexta región, se espera que al año 2040, que está a la vuelta de la esquina, vuelvo a insistir, la temperatura promedio se eleve del orden de 2 grados, ¿verdad? Y que la pluviometría se reduzca en un 25%. La próxima. Y nos empezamos a acostumbrar en Chile a que cada año tenemos récord de temperatura. El récord histórico de las temperaturas más altas en el verano. Dale la próxima. Temperaturas de menos 5,7 grados. Antes no eran como extraños. O sea, las ondas polares permanentes. Menos 3,1. Y así nos vamos acostumbrando a que este escenario cada vez es más complejo. La próxima, por favor. Bueno, ¿qué está pasando acá? Bueno, tenemos las sequías, tenemos las heladas, tenemos las granizadas y los incendios forestales. Y ahí aparecen un par de gráficas respecto a cómo se ha ido afectando. Por ejemplo, en el mega incendio acá en la región perdimos, ¿verdad? Más de 88.000 hectáreas. O sea, son cifras, digamos, importantes. La próxima. Bueno, ¿qué estamos haciendo como país? Bueno, tenemos un plan de acción nacional de cambio climático. Tenemos sectorialmente un plan de adaptación a cambio climático para el sector agropecuario. Y algo que hoy día es sumamente importante es la ley marco de cambio climático. Que va a entrar muy pronto en consulta pública. Y que es importante que exista participación. ¿Ya? Esta ley marco, de alguna forma, va a ir definiendo instrumental, gobernanza, definiciones legales respecto a prácticas no prácticas, etc. O sea, va a ser nuestra carta de navegación. Y es importante que en la construcción de esta carta de navegación participemos todos. ¿Ya? La próxima. Bueno, ¿qué estamos haciendo como región? El CREMI les mencionó. Nosotros tenemos un proyecto en el secano costero que está financiado por el Fondo de Adaptación a Cambio Climático. Es una iniciativa que, por primera vez en Chile, digamos, logramos este financiamiento. Se desarrolla en ocho comunas del secano costero. Tiene dos componentes. Un componente que tiene que ver con la forma de hacer agricultura. Y un componente que tiene que ver con la información agroclimática. Tenemos parcelas demostrativas. Una por comuna, ¿verdad? Recogiendo la realidad local de la comuna. Estamos promoviendo la participación de la comunidad. Y, bueno, por supuesto, yo creo que es importante que ustedes, como formadores, si tienen la oportunidad, contacten, digamos, este proyecto porque es bueno que los chicos vean en terreno. Que vean que en una forma, digamos, de aradura distinta en el suelo, donde yo rompo la compactación, genero más absorción de agua, voy cambiando la forma de hacer agricultura y logro sistemas más sostenibles. Este es un proyecto abierto. Es un proyecto que está focalizado en la región, pero que tiene en el fondo eco en cualquier parte del país y en cualquier parte del mundo. Por eso yo creo que el Ceremi fue re claro en invitarlos. Los volvemos a invitar. Si alguien quiere visitar el proyecto, quiere ver las parcelas demostrativas, se está trabajando con capturadores de agua y lluvia, con forraje hidropónico, con invernaderos, digamos, con sistemas de riego, de dignificación, con fotovoltaico. En realidad es una batería de cosas. Tenemos la primera mesa agroclimática participativa del país en este proyecto en la comuna de Marchihua. Bueno, también hay un proyecto del GEF, ¿verdad?, con fondos del Banco Mundial, que es un proyecto que está desarrollando la CONAF, el LITUETE, que es sobre manejo sustentable y que nosotros hemos, digamos, promovido que exista coordinación y exista trabajo conjunto. Entonces no estamos hermanando con los proyectos que estén haciendo alguna iniciativa en cambio climático. La próxima. Bueno, algo que no es menor y que es reimportante es que cuando hablamos de cambio climático yo siempre les digo que tenemos que hablar sobre datos. O sea, para poder yo hablar de cambio climático y hablar de calentamiento global tengo que tener una estación que me monitoree de temperatura. Si no, no puedo, digamos, afirmar absolutamente nada. Bueno, el Ministerio de Agricultura ha hecho un esfuerzo, yo diría que gigantesco, en lograr unir las redes a nivel nacional. Tomó la red de Meteovit, tomó la red de la Fundación de Desarrollo Frutícola y la red de INEA y formó este gran portal donde ustedes pueden consultar para la región que sea, en la localidad que sea, si es que hay una estación, datos en línea. Incluso pueden bajar datos históricos. Ahora, yo creo que esto es una herramienta que debe ser promovida a los chicos. O sea, ojalá cada estudiante que salga de una escuela agrícola conozca que existe una herramienta donde hay predicciones, donde hay curvas históricas de comportamiento, de las precipitaciones, de las temperaturas, de los vientos, de la humedad, etc. Porque esto es, en el fondo, lo que yo tengo que aprender a interpretar para tomar decisiones correctas, digamos, en mi quehacer agrícola. La próxima. Bueno, también está en virtud, digamos, de esta amenaza permanente y de nuestra vulnerabilidad, ¿verdad?, el instrumento del seguro agrícola, que también, como podemos ver en el mundo, los países desarrollados promueven que en la medida de que la agricultura se hace más riesgosa, se tomen los seguros que es una forma de poder bajar el nivel de riesgo. Chile lo está implementando, lo está desarrollando. La próxima. Bueno, y ya me meto en la agricultura, digamos, bastante más puntual. No sé cómo voy en tiempo. Por favor, me hacen una seña porque yo puedo hablar mucho rato. Bueno, como les decía yo, en relación al tema de las temperaturas, ya que suban o que bajen, nos vamos a ver enfrentado en agricultura a plagas y enfermedades, a temas de estrés térmico, a migración de cultivos y afectación en la calidad y el rendimiento de nuestros productos. La próxima. Bueno, les explicaba yo anteriormente el tema del efecto invernadero. Tenemos una radiación solar que entra en onda corta, reemitida al espacio en onda larga, pero con esta concentración, ¿verdad?, logramos hacer lo que se produce dentro de nuestro propio invernadero, aumento de temperatura. Dale la próxima. Esto es bien importante porque nos habla de cómo se prevé el comportamiento de las precipitaciones, ¿ya? Todos los modelos están señalando que las precipitaciones están disminuyendo, especialmente en la zona central. Voy a hablar de la zona central porque la realidad entre la zona norte, la zona central y la zona sur son totalmente distintas. Lo que pasa en la zona central no se replica en la zona sur, ¿ya? Y lo que pasa en el norte es bien atípico porque ustedes, si bien saben, que existe el famoso invierno boliviano, se ha dado en distintas intensidades. Y hemos tenido condiciones de lluvias extremas en el norte por sobre los históricos, ¿verdad? Entonces, cada zona o macrozona del país tiene, digamos, una reacción distinta frente, digamos, a estos eventos climáticos. Pero aquí yo quisiera un poco detenerme en ese pequeño gráfico que dice uso del agua en las regiones de la zona central, ¿verdad? Que es una información que yo tomé de hace un buen tiempo. Y la verdad es que la traté de actualizar. Y me encontré con unas cifras mucho más grandes, ¿ya? Donde se dice que prácticamente del agua caída en este país, ¿verdad? En la zona central, el 63% se va al mar. ¿Ya? Y solamente aprovechamos un 37%. Puede que estas cifras hayan variado, ¿ya? Pero yo creo que la realidad, en realidad, nos lleva un poco a reflexionar. Nosotros tenemos una amenaza, una realidad de cambio climático que me está reduciendo la precipitación que cae, digamos, al sistema. Pero por otro lado, yo tengo una llave abierta que el agua que cae termina en el mar. Eso nos genera desafíos, ¿ya? Yo no les vengo, como les decía, yo los vengo a invitar a reflexionar toda esta información, ¿ah? No les vengo a dar la receta, porque no la tengo. Pero yo creo que aquí hay una batería de acciones. Aquí hay que generar estrategias donde uno, de alguna manera, empiece a abordar distintas maneras de poder solucionar este problema. Yo siempre soy una de las personas un poquito disidentes respecto a la temática de cambio climático, que se centre en el agua. Yo creo que el agua, si bien es cierto, es vital. Según este diagnóstico, a mí inmediatamente la lectura es que tengo que aprender a manejarla, tengo que aprender a almacenarla, tengo que aprender a usarla, tengo que aprender muchas cosas. Pero lo que a mí siempre me ha preocupado muchísimo, que me parece que es mucho menos manejable, es el factor térmico. O sea, ¿cómo yo manejo una helada polar de menos 5 grados durante 12 horas? No es mucho lo que tengo que hacer. Me parece que la amenaza térmica es un punto que debemos desarrollar como país y que tenemos que empezar a investigar. Yo leí ayer la estrategia de innovación que tiene Australia en términos de cambio climático y ellos están trabajando con simulaciones de aumento de temperatura en ambientes cerrados y de aumento de CO2, para poder ir seleccionando cuáles son las variedades, los genomas que permitirían adaptarse a estas condiciones de futuro. Yo creo que eso también es un desafío. Les planteo que sí me preocupa el tema del agua, pero también tenemos otro componente que no podemos, digamos, obviar. Bueno, y ahí quería un poco mostrarles eso para que reflexionáramos. La próxima respecto a qué estamos haciendo. Ahora, el tema de los, ¿cómo se llama?, de los eventos extremos, ¿verdad?, que son producto de cambio climático, a nosotros en Chile en realidad son varias cosas las que nos afectan, pero lo más conocido, lo más estudiado, lo más socializado es el fenómeno del niño y la niña, ¿ya?, porque de alguna forma nos condiciona la cantidad de agua que va a precipitar, digamos, en una determinada zona. Yo, cuando partí trabajando en la seremia de agricultura hace más de 20 años, el fenómeno del niño y la niña se producían con unos intervalos que no están definidos, digamos, por la ciencia y que no se pueden definir, pero normalmente eran como entre 3 a 4 años. Había un niño, pasaban 3 años, venía una niña. El sistema permitía estabilizarse. Esos 3 años era lo que nosotros, en agricultura y en meteorología, hablábamos de los famosos años normales, ¿ya? Pero si ustedes ven hoy día, la última década, nosotros el año pasado podemos haber tenido una niña y ahora, en septiembre, empezamos a desarrollar un niño temprano. Se acabó. Se acabaron las vacaciones con el niño y la niña. Es un fenómeno de una frecuencia mucho más alta y con, a veces, características mucho más importantes. Ahora, bueno, el fenómeno del niño, yo siempre cuando le explico a los alumnos, les hago la siguiente analogía. El niño es calentito y es llorón. Cuando hay niño vamos a tener lluvia, ¿ya? Y como eso es calentito, porque en el fondo se calienta el mar, sube la temperatura del mar, ¿verdad? Se generan más precipitaciones. Ojo, que en la agricultura el niño significa que nosotros tenemos que pensar en las cerezas, porque vamos a tener menos horas frío. ¿Ya? Entonces, de cada fenómeno tenemos que hacer nuestra propia lectura para tomar decisiones productivas. Bueno, la niña es todo lo contrario. Las niñas son frías y son secas. Por lo tanto, en ese escenario tenemos sequía y tenemos heladas que nosotros, por lo menos, lo que hemos observado en la región, que normalmente, frente a condiciones de fenómeno de niña, tenemos las típicas heladas tempranas de mayo-junio, donde nuestra afectación en los cítricos y los paltos es importante. Entonces, cuando nos dicen, este año, fenómeno de niño, de alguna forma uno tiene que ponerse un poco medio diridón y empezar a decir, bueno, entonces podríamos enfrentarnos estos escenarios. Y si nos dicen niña, bueno, vamos a enfrentar posiblemente estos otros escenarios. Bueno, cuando tenemos niños, perdón, el anticiclón del Pacífico, que está frente a nuestras costas, como que se achica y permite que los sistemas frontales ingresen a la zona central y se produzcan precipitaciones. La próxima. Cuando tenemos niña, ese anticiclón crece enormemente y todos los sistemas frontales son desviados hacia la zona sur. La gente del sur con niña aplaudan, felices, van a tener lluvia. Nosotros en la zona central con niña lloramos lágrimas para poder mojar nuestra sequedad. La próxima. Bueno, aquí hay una gráfica de cómo se han ido presentando los distintos fenómenos del niño y la niña. Y aquí vemos, por ejemplo, que en la última década el fenómeno de la niña ha sido mucho más recurrente. Eso explica el tema de la megasequía en la zona central. La próxima. Bueno, y aquí hay un cuadro sobre megasequía. Esto es en la zona de Santiago, ¿verdad? Entre el 2010 y 2018, toda la pluviometría, digamos, de la zona metropolitana bajo los niveles normales. Y aquí en pluviometría también me quiero detener porque aquí hay, digamos, una reflexión que también hay que hacer. A veces no es tan importante la cantidad como la distribución. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener perfectamente, estadísticamente, un año normal. Tengo un territorio donde tiene que llover 100. Llego a diciembre, pum, tengo 100. Pero, ¿cómo se distribuyen esos 100 son los importantes en agricultura? Si a mí esos 100 se distribuyen en lluvias entre agosto y diciembre, es una catástrofe. Ojalá la curva de precipitaciones se mueva entre mayo, junio, julio, agosto. Y que ojalá no tengamos lluvias primaverales. Porque saben ustedes que con primavera tengo más temperatura, tengo más humedad, tengo más plaga. Listo, se hace la lectura. ¿Ya? Y tengo problemas también con lluvias en la formación de frutos, floración, pérdida, etc. Es complejo. La precipitación hay que analizarla no solamente en las estadísticas total de precipitación caída, sino cómo se distribuye la curva y los eventos. Porque producto de cambio climático, todos los modelos están indicando que se van a producir menos eventos, pero los eventos van a ser mucho más impactantes en términos de que va a caer en un solo día una mayor cantidad de agua. ¿Qué pasa cuando cae en un solo día una gran cantidad de agua? El suelo no es capaz de absorberla. Y si el suelo no es capaz de absorberla, bueno, terminamos la gráfica del mar. Tan simple como eso. ¿Ya? La próxima. Bueno, otra cosa que es muy importante es el tema de cómo se va a ubicar la isoterma cero. ¿Verdad? Ustedes saben que la isoterma cero es el punto donde las temperaturas, ¿verdad?, cambian al punto cero, empiezan a reducir, después empiezan a bajar y llegamos a una línea donde se produce ese punto de quiebre que es la isoterma cero. ¿Qué importancia tiene la isoterma cero? Si la isoterma cero está baja, yo voy a tener una precipitación sólida, voy a tener nieve. Y a mí personalmente me pasa muchas veces que yo, si bien es cierto, no ha llovido mucho en una temporada, y yo sé que eso a la gente psicológicamente le complica, pero si yo miro la cordillera y la veo, pero con mucha nieve y con una nieve que se nota que es una nieve robusta, llego tranquilo porque cuando vengan las temperaturas de primavera vamos a tener agua para regar. Me asusta mucho más ver una cordillera pelada. Entonces la isoterma cero sí juega un rol importante. Y todos los pronósticos de cambio climático dicen que la isoterma cero se va a ir elevando, significa que vamos a tener menos cantidad de nieve, pero más precipitación líquida. Y precipitación líquida en precordillera con arrastres de materiales, ojo. Entonces nos enfrenta a un escenario distinto. Y también a pensar en que, oye, si vamos a tener tanta agua a nivel de la precordillera, tal vez tengamos que embalsar ahí, no tengo idea, pero puede ser una reflexión. La próxima. Bueno, existe la Comisión Nacional de Riego en el Ministerio, donde hay proyectos para postular a embalses y otras cosas. La próxima. Y bueno, en el tema hídrico yo aquí pongo un maletín porque en realidad hay miles de soluciones. Anda apretando. Bueno, tenemos el tema de los grandes embalses, de los tranques, ¿verdad? Dale nomás. Tenemos los cosechadores de aguas lluvias, que lo pueden ver en el proyecto nuestro. Atrapa nieblas en algunos sectores, dale nomás. Cisternas móviles que hoy día se están usando en praderas, dale nomás. Y esto que a mí me encanta, que es, desde mi perspectiva, el futuro, no a 20, no a 30, no a 40, yo no lo voy a ver, pero creo que es el futuro. Y de hecho tiene que ver con mega plantas con fotovoltaicos para desalación. Esta foto que ustedes ven, que yo siempre les había puesto un video, pero tengo poco tiempo, pero es reinteresante. Australia está invirtiendo hoy día en el norte de Australia mega plantas de fotovoltaicos asociadas con plantas de desalación y invernaderos. Están abasteciendo con tomates a toda Australia, gracias, digamos, a la incorporación de esta tecnología. En Chile tenemos dos plantas, por lo menos de las que yo conozco, que son pequeñas plantas con invernadero y agua salada en Isla de Pascua y en Tocopilla, me parece. Es algo que tenemos que empezar a mirar, no solamente como región, sino como país. Porque yo vuelvo a insistir, tenemos 4.000 kilómetros de costa, tenemos mucha agua. Y yo reflexiono y siempre digo, el que escribió la Canción Nacional fue un tipo muy visionario, porque dice, y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. A mí me hace pensar, no sé, algo había, un truco ahí, la próxima. Bueno, el tema del suelo. Por favor, nunca olviden que el suelo es el gran estanque. Yo debiera estar generando aumento en fertilidad, más materia orgánica al suelo, evitar la compactación. Ese es mi gran estanque. Si yo tengo un suelo fértil, con un buen horizonte, va a poder captar el agua, la va a poder retener y voy a poder, de alguna forma, hacer una agricultura mucho más sustentable. Nunca olviden el suelo. La próxima. Bueno, esto es bien rápido, pero, bueno, ¿cuáles son nuestras amenazas e impactos en la agricultura? Bueno, el tema de las heladas. Todos los modelos están diciendo que probablemente los escenarios futuros sean heladas polares. Las heladas polares son muy difíciles de controlar. Por lo tanto, nos vamos a ver enfrentados a escenarios complejos. El tema de las granizadas, según el profesor Santibáñez, esto partió ahora, pero va a ser una cosa que va a permanecer en el tiempo. Tenemos que empezar a ver qué se está haciendo con sistemas de protección a granizo. Tenemos que pensar en dónde vamos a establecer nuestros huertos, etcétera. Todo un desafío. El tema de la demanda hídrica, o sea, ya hablamos del agua y si hay temperatura y hay poca agua y la demanda aumenta. Tenemos que ser eficientes. En el tema de los grados días, tiene que ver mucho con el tema de los ciclos de los insectos, las fechas de cosecha. Y es una, digamos, no muchas veces utilizada, pero tiene gran relevancia. El tema de las plagas y enfermedades, como les decía yo, asociada a grados días. Entre más temperatura tengo, más rápido son los ciclos de los insectos. Por lo tanto, la carga en el sistema es más alta. Por lo tanto, más plaguicida, más costo, más contaminación. Muchas cosas más. Bueno, y el tema del estrés térmico, que no es menor, ¿verdad? Hoy día yo conversaba nosotros en la costa con unos agricultores y nos decían, es que se nos están quemando los frutos. Radiación solar. O sea, ya no es un tema de que la temperatura me está pidiendo más agua a la planta. La radiación es tan fuerte que me está quemando el epidermio de los frutos. Ojo, otro desafío. El tema de que perdamos nuestra condición, ¿verdad? Para la fruticultura de este gran... Nosotros es un país que tenemos una gran diferencial entre la temperatura máxima y la mínima. Eso permite, digamos, que se gatille la pigmentación y que tengamos una fruta de colores maravillosos. Vinos de colores maravillosos. ¿Ya? Si las temperaturas... Y a mí me asusta a veces cuando uno ve que la temperatura mínima en el verano fue como de 16 grados y la máxima fue como de 20. Vamos perdiendo ese diferencial térmico que es lo que gatilla la coloración y que nos da una calidad de fruta única. Ojo, en otros países tienen que mojar la fruta para bajarle la temperatura para poder tener color. ¿Ya? Dale. Bueno, aquí el tema de las horas fríos. Básicamente hay, digamos, literatura respecto a los requerimientos de horas fríos. No es una información, digamos, ultra secreta. La pueden buscar, la pueden encontrar. Y tiene que ver mucho con la decisión de dónde yo voy a establecer mis cultivos. ¿Ya? Es información que debiéramos manejar. La próxima, porque parece que me queda poco. El tema de las temperaturas mínimas también y cuándo se produce la mínima, también esa información ya existe. La próxima. El tema de los grados día, bueno, lo ven para la fenología del cultivo y también para la fenología de las plagas. La próxima. En hortalizas, básicamente lo mismo, las mismas amenazas. Tenemos que estar atentos con el tema de los grados día, las heladas, las plagas, el estrés térmico y la demanda hídrica. La próxima. En ganadería, bueno, aquí yo quisiera hacer como un pequeño, con la alicet que está acá, hemos estado viendo el tema de cambio climático en apicultura. Las abejas, yo no me había metido nunca en el tema de abejas, pero que la aliceta ahí me presionó un poquito. Más del 70% de nuestros cultivos necesitan polinización. Desaparecen las abejas, no sé qué vamos a comer, pero yo creo que es importante generar estrategias de adaptación de la apicultura a cambio climático. Otros países lo tienen bien avanzado y nosotros con la aliceta ahí, la aliceta está trabajando fuertemente eso. Y yo creo que el diagnóstico general es que, producto de que las precipitaciones modifican esa curva natural que tenían antes en la historia, digamos, y que las precipitaciones se producen en desfases, las abejas no pueden volar. Entonces hay que empezar a generar, ¿verdad?, también un jardín de especies de floración, donde en el fondo las abejas tengan más opciones de ir a comer, ¿ya? Es como que si están acostumbrados a comer a las 12 del día, ya no, no sirve con que a las 12 del día. Tienen que tener alimento para la 1, para las 2, para las 3, para las 4, entonces tenemos que generar jardines. Tenemos que tratar de llegar a un sistema más integrado de plaga. Tenemos que ser responsables en términos de la aplicación de químicos. O sea, es todo un tema, pero en cambio climático, ojo que la apicultura tiene una sensibilidad tremendamente importante. La próxima. Bueno, con el tema silvícola es más o menos lo mismo, ¿ya? Yo no soy muy especialista, así que ojo sí con los incendios forestales, ¿ya? Porque ahí sí que hay una afectación grave. La próxima. Bueno, y aquí yo les pongo una foto de los chicos que estuvieron marchando hace dos semanas por el cambio climático, que a mí me pareció sumamente interesante y me encanta que son conscientes. Son poblaciones que se están haciendo conscientes de esta problemática. Pero yo les decía delante de una profesora que conversaba por aquí, que esto no se convierta en lucha, sino que se convierta en generación de propuestas. ¿Cómo nosotros, frente a un evento que nos está afectando globalmente, nos hacemos conscientes, pero nos hacemos conscientes de nuestra responsabilidad de proponer soluciones? A la escala que sea. O sea, como decía hace poco la ministra, me ducho más corto, uso ampolletas distintas, reciclo. Yo, si tengo la oportunidad de generar un proyecto que tenga un impacto, digamos, en mi ámbito, lo hago. Hagámonos conscientes y propongamos soluciones. Esa es un poco mi invitación. Y no sé si tengo otra más. Bueno, esta es como, bueno, no se ve muy bien, pero yo siempre he sido una optimista respecto a la temática de cambio climático. Porque cuando uno ve los modelos de la NASA y ve cómo se va a calentar el mundo, Chile siempre queda en amarillo. Y eso es que quede en amarillo y en rojo significa, de alguna manera, que nosotros todavía vamos a poder hacer agricultura. Y tenemos un mar que tranquilo nos baña. Así que yo soy súper optimista. Creo que el desafío es nuestra inteligencia. Y creo que en Chile hay más que sobreinteligencia. Y ustedes forman jóvenes inteligentes. Y tienen que formar jóvenes que tengan esa visión de poder identificar el problema local para generar su propia solución. Tenemos que cambiar la cultura, que aún yo la sigo replicando, de ir a mirar afuera para encontrar una solución. Tenemos que mirarnos un poquito más nosotros dentro. La próxima. Y bueno, esto ya es como el resumen. ¿Cuál es nuestro desafío? Bueno, formación de capital humano, vuestra responsabilidad. Rescate de técnicas ancestrales. Hay que mirar nuestra propia historia, nuestros propios cultivos. Ordenamiento territorial, no podemos seguir perdiendo suelo. La próxima. Innovación, investigación, inversión. ¿Verdad? Y no sé qué más tengo, parece que ahí termino. Bueno, la coordinación público-privada. O sea, nos tenemos que conversar todos. Y bueno, yo creo que la política de cambio climático es una tremenda oportunidad para el país para poder de alguna forma generar lineamiento. Gracias. 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 Gracias.